Se contorsiona Ramona Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Baby, negro que ya veo, que de cosas cuanta gente Que van detrás de Vicente, guarachando en un jaleo Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona ¡Vaya, chino! ¡Ay, mi madre, me hierve la sangre, tía! ¡Vámonos, mi hijo, vaya! ¡Ay! ¡A la voz, es santísimo, tía! ¡Ay, mi madre, me hierve la sangre, tía! ¡Mira, con ella y so! ¡Se la comió el congo cerro, tía! ¡Ay! 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 Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Baila la mujer sencilla al paso de la tambora Y baila la gran señora detrás de la ventanilla Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Se contorsiona Ramona, se retuerce caridad Y se encuentra la ciudad que es muy alegre y retozona Chau! Chau! Laima la mujer Gracias por ver el video.